Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez una previa del Gran Premio de Italia 2020 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este domingo 6 de septiembre se va a disputar el Gran Premio Italia de la temporada 2020 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos se va a correr donde siempre ha sido en la clásica pista de Monza, precisamente en la región de Lombardía que precisamente limita con Emilia Romagna, donde se va a correr en dos meses más el Gran Premio de la Emilia Romagna Y bueno, como sabemos yo ya les dije que este es otro circuito, Monza es otro circuito favorito mío de la Fórmula 1 al igual que otros clásicos como por ejemplo el ya disputado Spa-Francorchamps, el Gran Premio de Mónaco, Hockenheim entre otros y bueno, así que yo vuelvo a mostrar mi apoyo por Lewis Hamilton para que gane este Gran Premio de Italia a pesar de que soy fanático de Ferrari, pero bueno, para que gane este Gran Premio de Italia y que esté a uno de Michael Schumacher y bueno, así que con esto cierro este video adiós Camifuera, chau